Me acuerdo ya hace tiempo Cuando un recreo era más que un trofeo Cuando ser el pequeño Significaba que eras lo primero En recibir un premio En encontrar al mejor delantero Metido en aquel cromo Tan buscado era tu tesoro Y gracias Fue tan bonito Por darme tanto Cuando era niño Y gracias Lo necesito Lo llevo dentro Y vive conmigo Hacer daño era trampa Multiplicar un lío Y regalar cariño No era competitivo Y a las diez en casa Me dejas un ratito Y de escribir mil cartas Todo lo hemos perdido Y gracias Y gracias Fue tan bonito Lo necesito Y gracias Lo necesito Lo llevo dentro Yo he vivido conmigo Mi problema Lutando el tiempo Siempre siendo de verdad Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Aquellos quince años Aquellos fines Tienes que lejos están Aquellas ilusiones Ya no se tienen No se sienten igual Aquellas noches largas Aquellas plazas Y esas ganas de amar Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Fue tan bonito Por darme tanto Cuando era niño Y gracias Y gracias Lo necesito Lo llevo dentro Mira conmigo